En nuestro vídeo anterior, en este recorrido que estamos realizando a través de la cultura visual en tiempos de cuarentena, observamos cómo la imagen, pese a que pueda transmitirnos una apariencia verosímil de la realidad, siempre es un constructo social, cultural, individual que se va desarrollando a lo largo de la historia y que nosotros vamos a ir analizando en ese recorrido muy someramente. Acabamos comentando cómo Aristóteles consideraba que las representaciones artísticas no eran simples representaciones miméticas, puesto que dentro de este proceso de creación, los materiales del mundo sensible, aquello que inspira al artista, se unían a las formas que ya se encontraban o que ya se encuentran dentro de la mente del artífice, del artista. Vimos cómo la figura del creador, aunque se inspira en la realidad, aunque de algún modo puede intentar imitarla, en sus creaciones no obtiene una mera copia de lo real, sino que se produce una mezcla entre la realidad sensible y la mente del artista. Por lo tanto, la imagen creativa, la imagen visual, surgiría como el producto de una construcción, de un constructo humano. Los romanos también tomaron esa idea. Ellos hablaban de imago, que es el término del que surge la palabra imagen, nuestra palabra imagen. Y en concreto, en este caso, conviene destacar la figura de Cicerón, que desde la teoría reformula la idea de esa mimesis griega, esa copia de la realidad griega, planteando un nuevo concepto que es el concepto latino de imitatio. Para Cicerón, la imitatio, que sería similar a la mimesis, a la imitación, está presente en el proceso creativo. Pero en su opinión, la imagen no se constituye simplemente por aquello que aparece o que tenemos en el mundo exterior, en el mundo sensible. Del mismo modo que lo decía Aristóteles, él defiende que el punto de partida de la creación es aquello que está en la mente del artífice, del artista. O sea, que el artista es un productor de imágenes que no descarta en absoluto la imitación de la realidad, pero lo hace como imitación y como aspiración. Tanto en la visión aristotélica como en la visión latina, por lo tanto, vemos una relación directa entre lo que es creación artística y producción. Es lo que los griegos denominaban como poiesis. En esta visión, el artista es un artesano productor capaz de generar con su imaginación y con sus manos nuevas creaciones. Y esta idea de artesano creativo es la que se mantendrá posteriormente ya en plena Edad Media. En el medievo se diferenciaba, de hecho, entre dos tipos de artes. Las artes liberales, que eran las artes del intelecto, o sea, la escritura, la filosofía, la música, aquellas artes que básicamente utilizaban la palabra y el intelecto como material de creación. Y luego estaban las artes manuales o mecánicas, que serían básicamente la pintura, la escultura, la arquitectura, que utilizarían la artesanía para crear nuevas imágenes, pero esas imágenes se utilizarían como apoyo de la palabra. Si avanzamos en el tiempo y viajamos hasta el siglo XV, sobre todo dentro del entorno florentino, vemos que se produce un nuevo salto conceptual en este terreno, sobre todo dentro de la escuela neoplatonista de Florencia. Allí empiezan a tomar nuevos modos de ver frente a la imagen. En esta escuela, entre estos intelectuales, se mezclarían dos ideas o dos ramas de la teoría. Por un lado, la conocida como teoría neoplatónica, basada en las ideas de Platón, que indica que Dios fue un demiurgo artesano, que basándose en el mundo de las ideas y los conceptos, fue creando progresivamente el mundo sensible, tal y como nosotros lo conocemos. Por otro lado, tomaron también como referente la teología cristiana, que indicaba que partiendo del dios hebreo, ya ve, ese dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, también creó al hombre, a su propia imagen y semejanza. Por lo tanto, la unión de ambas teorías nos muestra la idea de que Dios fue el primer artista y el mundo su primera obra de arte. Dios, en esta escuela neoplatónica, se entiende como un artista que, partiendo de lo intelectual, genera con sus propias manos la obra más perfecta, la vida. Y esto les lleva a reflexionar, les lleva a preguntarse, ¿debería haber diferencia entre las artes liberales y las artes manuales cuando Dios, en su propia creación, unió ambas prácticas? La conclusión fue obvia. Si para Dios no había diferencia, para los artistas tampoco. Por eso, con la llegada al siglo XV y de lo que luego se denominaría como renacimiento, surge una nueva visión del arte como una disciplina total en la que se unen aspectos que antes formaban parte de mundos diferentes, o sea, los aspectos relativos a las artes liberales y aquellos relativos a las artes manuales. Además, a partir de este momento, esas artes de lo sensible, que serían sobre todo pintura y escultura, porque son las que imitan o representan el mundo sensible, tienen también un alcance espiritual. El artista, igual que lo es Dios, ya no es un simple productor, sino un creador. Por tanto, por primera vez, se defiende la idea de que la producción artística es a su vez creación. Surge la idea de que es posible hacer algo a partir de la nada, pues la creación no sólo es la transformación de materiales existentes para imitar la naturaleza, sino que es el propio artista quien genera nuevas imágenes. Estas, por supuesto, pueden estar relacionadas con la realidad sensible, pero sobre todo se entiende que estas nuevas imágenes, producto de la creación artística, tienen un alcance espiritual. De este modo vemos cómo surge la idea de que la imagen es un reflejo de la dimensión del espíritu en la tierra. Y así, esa imagen se construye en relación a una visión concreta del mundo, la de los artistas renacentistas. El gran ejemplo de ello sería una técnica surgida en el siglo XV, pero desarrollada sobre todo a partir del XVI, que es conocida con el nombre de perspectiva. La perspectiva no es otra cosa que un nuevo modo de representar el espacio que la tradición occidental adoptó desde entonces como el modo más real, entre comillas, de representación espacial, ya que lo que genera la perspectiva es una ilusión óptica de profundidad. Cuando nos encontramos frente a una imagen en la que predomina la perspectiva que llamamos cónica, el observador, nosotros, podemos vislumbrar la profundidad de lo representado y podemos situar objetos y personas visualmente dentro de un espacio que no es tal. Es, por tanto, un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano. Esta proyección se genera mediante rectas proyectantes que pasan por un punto desde el cual se supone que mira al observador. El resultado final es una representación en el plano que procura una visión realista que surgiría de la visión obtenida cuando el ojo está detenido en un punto determinado. Filippo Brunelleschi fue el primer intelectual que formuló las leyes de la perspectiva cónica en 1434. Estas se convertirían en un elemento clave no sólo para el arte renacentista sino para la historia del arte occidental hasta el siglo XIX. Y aquí nos podemos preguntar por qué el uso de la perspectiva cónica se extendió y se validó hasta tal punto. Había otras maneras de representar. ¿Por qué esta fue la que se generalizó? La respuesta es clara. Esto fue así porque la ilusión óptica que genera se considera tan veraz que fue tomada como la única o la mejor manera de representar la realidad de un modo verosímil. Era, por tanto, la mejor manera, aparentemente, de crear una imagen que no pareciera simplemente una representación sino que se constituyese en realidad. Entonces, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Podemos considerar que la perspectiva es la representación fiel de la realidad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva, como cualquier imagen, es un constructo representativo de una manera concreta de ver y entender el mundo. Por tanto, la perspectiva, en realidad, es el producto de una mirada concreta, aquella que surge en la época renacentista. Una mirada que es respuesta de mentalidades racionales que entienden el espacio como una unidad de espacio temporal coherente concreta. Tenemos que pensar que el renacimiento redescubre los escritos e imágenes clásicos, tanto de Grecia como de Roma, y retoma algunos de sus principios intentando romper progresivamente con la tradición teocéntrica y dogmática medieval. Claro, los valores medievales habían entrado en crisis. Estaba surgiendo una nueva sociedad urbana, burguesa, globalizadora. No debemos olvidar que en aquella época se estaban empezando a producir los descubrimientos de nuevos territorios. Es la época de los descubrimientos. Entonces, ante la crisis política, social, económica, cultural, existencial que se estaba produciendo en la cultura tardomedieval, los humanistas buscan nuevas salidas a esta realidad, reinterpretando la sensibilidad artística y la reflexión teórico-filosófica de la Grecia clásica y de las Roma clásicas. Estas fuentes fueron utilizadas por ellos para definir o redefinir la relación del ser humano consigo mismo con la divinidad y con la naturaleza. Ya hemos visto que en el campo del arte el creador o artista adquiere conciencia de la significación y la importancia de su obra. El arte deja de verse como una creación anónima y artesanal, situando al artista como un intelectual, como un creador, cuyos ojos se convierten en el epicentro de todo lo visible, puesto que la perspectiva se alza como la representación renacentista que permite que ese sujeto naciente, independiente, autónomo, se identifique con su mirada. La mirada del cuadro, por tanto, se convierte en la mirada del sujeto. ¿Pero qué sujeto está en el centro de ese ilusionismo figurativo? Se trata de un sujeto doble. Estamos ante una mirada doble, la del creador de la obra y la del observador. Pero no debemos olvidar que esta técnica, llamada perspectiva, es una construcción que surge como producto de una mente racionalista que transforma la ilusión visual en un espacio perceptual basado en las leyes de la geometría y la matemática. Pero claro, para que esta ilusión funcione, en realidad debemos obviar una serie de puntos importantes que sí se dan en la realidad. Para empezar, que vemos con dos ojos, y no sólo con uno. Que percibimos el mundo en movimiento, nosotros vivimos en una movilidad continua y generamos la percepción del espacio dentro de esa movilidad. Y también que nuestra imagen visual está condicionada por la imagen que nosotros tenemos del mundo visible. Por tanto, si la perspectiva sólo representa una ilusión espacial basada en la mirada de un individuo en un momento determinado y desde un punto y un espacio determinados y delimitados, podemos defender la idea de que perspectiva es sinónimo de realidad y si es así, qué realidad.